Bien, pasamos a temas de invierno. Antioquia ha sido, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, uno de los departamentos más afectados durante la primera temporada de lluvias de este año, la cual irá hasta principios de junio. En el departamento se han registrado inundaciones en las zonas cercanas a los ríos y quebradas de alta pendiente, siendo el municipio de Bello uno de los más perjudicados en el Valle de Aburrá. Eventos como deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas han dejado en Colombia 12 personas muertas y 1.067 familias afectadas. Por ahora, Antioquia continúa en alerta por los fuertes aguaceros que se esperan se desarrollen en los próximos días.